Hola, soy Tatiana Riasco del proyecto Palabras Mágicas. El próximo 18 de mayo va a haber un evento espectacular en Casa del Solar, como muchísimos que hay allí. Casa del Solar está ubicado en la calle 34, número 810. Estaremos realizando el evento Acento Literatura y Realidad en la compañía de escritores como Julio Eduardo Gómez, Cristian Valencia, Manfred Navarro, Pietro Pizano, Carlos Eduardo Pichuco Liscano. Y la idea es, en compañía de estos grandes escritores, entender cuál es el mundo de justamente hacer eso, magia con las palabras. Así que les esperamos.